¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy en el Parque Nacional Los Dínamos Este parque se localiza dentro de la Ciudad de México Traje mi cámara, voy a tomar algunos videos y ustedes me van a acompañar ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, tal vez el mayor atractivo de este parque es el río Magdalena que es el último río vivo que existe en la Ciudad de México ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.